Para sumar o restar varias fracciones, podemos aplicar el método de mínimo común múltiplo. Pero hay un método más corto. Este mismo ejercicio con mínimo común múltiplo te lo dejo abajo en la descripción o en el primer comentario. Primero, para el método rápido, multiplica los de abajo. 3 por 2, 6 y por 4, 24. Ahora este 24 dividirá a cada número que esté debajo. 24 entre 3 es 8 y 8 por 2, 16. O sea, multiplica el de arriba. Baja el más. 24 entre 2 es 12 y por 1, 12. 24 entre 4 es 6 y por 1, 6. Sumamos arriba, 34. Y con el 24 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso, entre 2. 34 entre 2, 17 y abajo entre 2, 12. Respuesta 17, 12 a vos.